Otra banlist, sí, otra banlist después de como un mes, bueno, se va a aplicar prácticamente cuando se cumpla como un mes, parece que Master Duel al tener esencia de juego móvil, aunque bueno, está en consolas y en PC, pero tiene la esencia de un juego móvil, igual que Duel Links, nos va a entregar banlist, si no mensuales, bastante seguidas. Bueno, tenía yo la idea de que eran mensuales, pero aquí el buen Cefra ya me dijo, en el perro salen cada dos o tres, o con las copas, y reflexionándolo, sí, por aquí me contestó el güey, jaja, ya se perdió a la verga, aquí está. Ajá, entonces, este, pues sí, a parecer van a ser este banlist, pues bastante más cercanas, y está bien, porque así no es como que, ah, mira, te compraste tu deck, todo súper top, mochado completamente, dos cartas prohibidas y tres limitadas y olvídate de él, ¿no? Así podemos poco a poco ir viendo cómo disminuye el poder del deck, cómo la gente deja de usarlos, incluso después se les rebuffea, como de hecho hay aquí, porque lo que hay nada más es semi-limitadas y liberaciones. Es una banlist chiquita como la anterior y como la anterior, entonces a mí me gusta más así, me gusta más así a que tengamos que esperar tres pinches meses, cuatro, a que nos caiga el sablazo ahí bien diabólico, como en TSG, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, nos están semi-limitando a el alma espada estratega Longian, a ver, lo voy a ver en Duel Links Meta, digo en Master Duel Meta, porque, pues es un poco más cómodo cómo lo acomodan ellos, y no lo abro en el, no lo abro en el Master Duel, porque a veces, a veces el grabador, el grabador este se pone payasito cuando cambio de, entre Master Duel y el explorador, y cosas así, ¿no? ¡Qué mierda contigo! A ver, bueno, ya regreso para donde estaba. Tenemos entonces que el Longian, esto para que el Soul Soul no tenga, es que miren, con el Longian A3, es muy probable sacarlo en primera mano, y entonces, que poner, ya sea primero la varonesa antes de empezar a jugar, para evitar cualquier interrupción, siendo que vayas, incluso yendo primero, ¿no? Para evitarse las hand traps y todo, o que tras convocar a Mollé o a, como se llama el otro güey, el que destierra de cementerio, podamos, eh, en cementerio buscar fácilmente el blackout o la magic. Lo que se busca aquí es sacrificar un poquito la consistencia que tengas que, eh, después de convocar al, al ganarestro, buscar a poder continuar. No, no, no mata el deck para nada, o sea, sentir, o ver momentos en los que extrañarás tener en primera mano a este tipo, entonces, pues, supongo que la solución sería subir a dos el apagón, y, bueno, no, no creo que, o sea, es, es, a muchos, muchas, muchas construcciones de Soul Soul incluso juegan cuarenta y dos, cuarenta y tres, esos bloquitos que siguen subiendo, eh, luego tenemos Branded Open, es un poquito la consistencia, o sea, es que miren, la cosa es empezar con Branded Fusion, entonces tenemos las tres Branded Fusion, los tres y Branded Open, son nueve iniciadores para tener al, al, al pinche, o sea, para tener al pinche fusión y todo eso en primer turno. Cierto es que, por ejemplo, es muy fácil que cualquiera de, eh, o sea, Aluver se coma la Ash, ah, o, o así, ¿no? Entonces, como la Branded Open es, este, ¿cómo se dice? Es Quick Play, y nos deja descartar como efecto y no como costo, pues, bueno, eso es una carta muy, muy, muy mamadísima, entonces, eh, supongo que está bien para quitarles un poquitito, así tanquito, un pelín, pelín de consistencia, ya que el, este deck sí es muy, 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 o sea, no diría que muy difícil, porque, pues, es como todos los decks fuertes y tiene sus debilidades, pero lo ves mucho, o sea, lo ves demasiado en, en el, en el Ranked, sobre todo en, en rangos altos. Así que, pues, por ahí creo que está bien. Y la que no me gustó, bueno, sí, es que igual, si se va a dos no hay tanto problema, ¿no? Flaugan en Dantizo y el mapa magnífico. Eh, el mapita siempre lo quieres ver en primer turno, más un o más, eh, Flamanderiz. Entonces, la mano ideal es, eh, la Robina, el Aguillén, cualquiera de esos dos, eh, más el campo. Y tal vez, este, lo demás, entre hand traps e interrupción, protección e interrupción, porque, pues, así puedes jugar bien, ¿no? El Flamanderiz es infame porque si lo dejas hacer su turno uno bien, te va a dejar un mono que te niega las activaciones de tus, de tus convocaciones especiales en ataque, que le parte el ataque a tus monstruos una vez por, por batalla, o, bueno, una vez durante cada una de las, de las veces que él pelea, y te va a dejar la trampa que te hace la disrupción en el, en tu turno para bajarte más monos, y te va a bajar muy probablemente a la pinche estatua. Yo creo que, de hecho, la estatua, la estatua protectora de viento es un problema mayor. Yo la juego a dos. Yo creo que debería estar a una. O sea, muchas veces, si te la, si te la matan, si llevas una, como la mayoría de la gente te la matan, pues, bueno, ya te olvidas de ella y ya no hay cómo recuperarla, ¿no? Llevando dos como yo, pues, te la matan y, jaja, fíjate, la vuelve a buscar. Entonces, yo creo que lo ideal sería eso, porque es una floodgate muy fuerte, o sea, es un, no juegas. Porque muchas veces el campo, el, el turno uno de Flamanderiz, al que, al cual no le interrumpen, que le dejas hacer es full combo, es dejar el empen, dejar la trampa, dejar la estatua, dar turno, el oponente va a tener que hacer normal summon para matar a la estatua, y tú activas la pinche trampa, y bajas tus monos, pones otro mono de sacrificio, y ya sea que pongas Ryze y se lo regreses al deck con la que te iba a pegar, o pongas el, el pinche Epex Sabian y le pongas boca abajo con la que te iba a pegar, y ya no jugó el oponente. Entonces, esa pinche estatua, o sea, yo la juego y me encanta traer dos, pero yo creo que debería ser la, la, a la que le pegara, ¿no? El pegarle al campo, pues bueno, es que ahora ya tenemos más iniciadores, tenemos la mágica que, la mágica counter que busca, entonces, yo creo que al deck le faltaba consistencia, le dieron la consistencia que le falta, y ahora le están pegando un poco, no sé, no sé si vaya por ahí. Creo que es la única que me pareció un poquito too much. Y miren que los tres decks los tengo, eh, el pinche Soul Soul y el Branded en una, y el, el Flounderys en otra, y pues, no lo sé, no sé, creo que la del Flounderys fue demasiado rápido. Ahora, cartas que se aumentan en la copia. Tenemos aquí el Divertirocas, bueno, mis niños, al, al, al Pranky le cayó duro, ¿no? Que les mandaran, les, les tocaran su perrito. Entonces, pues, esta carta creo que se limitó, de hecho, por el Emancipator, y ya no he visto el Emancipator, ya ni siquiera están en Tyr, ni nada, así que, pues bien, ahí vamos a ver qué pasa. No, no creo que pase nada, la verdad. Luego tenemos aquí el Widowanker, el de los, de las Skystriker. La vez pasada, que mandaron de uno a dos Gacela. ¿Qué? ¿Qué es el juego? Yo creo que el juego de Skystriker es el primer momento, y es un bufeo que, uff, o sea, si en lugar de ser Widowanker hubiera sido Dizer, esta pinche Widowanker para frenar las jugadas oponente y para robarte los monos. Se van a poner un poco más fuertes. Luego tenemos el Phantom Knights del, el pinche Rusty Scales. Está, ay, este pinche deck está bien mamado y le va a dar más poderes, está bien, está bien. Me gusta Phantom Knights, pero a la virgen. De defecto es ser un deck combo y que un Nibiru bien plantado o un, un Maxi sin, o sea, tiene las habilidades de los deck combo y este es un turbo mil combo. Y luego el Roshi del Virtual World, Lau Lau. Qué bueno, qué bueno porque la razón de por qué llegó a Master Duel, o sea, desde un principio llegaron los, los Virtual World con este güey tocado por el pedo del Calamity, si aún así no era problema. Y ahora que no está Calamity, pues seguía tocando y era como de ya, deneslo a tres, o sea, ¿qué les hace pinche más pinche este Virtual World? Estoy muy feliz por esa, esa, este, por ese bufeo. Pues creo que es todo, está bien, está bien porque el, el, el pinche power level del juego ya se estabilizó un poco ahora que se fue el pinche Hulk, Hulk, que provocaba que, o sea, por ejemplo, decks del Good Stuff desapareció, o sea, decks cuyo motor principal era el Hulk o desaparecieron o se están adaptando y ya no son tan opresivos. Entonces, pues creo que fue un movimiento acertado. Y nada más como última, sí, anotación rápida, eh, decirles que el, ah, mira, ya cargo esta cagada, que en el Duelist Kingdom de Duel Links justo ahora ya puedes tener el, la carta adicional con todos los atributos. Entonces, aunque, por ejemplo, si selecciones Oscuridad, vas a tener solo un busteo de 100, vas a tener de todas maneras la carta que te dañada de que es Draconet, el Dotskaper para tierra, la pinche cometita esta para viento, el Archivador del Mar para, para agua y el Balance Lord para luz. Entonces, nada más tengan en cuenta eso. Yo me he encontrado con muchos güeyes que están jugando, que sí que el Galaxy Eyes con luz, aunque les incremente 100, porque pues el deck es bueno, es consistente. Obviamente el Salaman Grit, que es el Tier 1, está repleto de eso. Los días que el Salaman Grit está bufeado al 600, pues hierve aún más. Y de hecho, yo creo que ahorita estaba usando Salaman Grit, precisamente yo. Entonces, pues, pues por ahí chequenlo, ¿no? Y bueno, eso era todo. Esto es un video cortito, según vaya a quedar más largo de lo que pensé, tal vez. Espero.